Debido a las fuertes lluvias en el pasado fin de semana, se obstruyó la vía de Aranzazu-Salamina. Las lluvias del pasado sábado 5 de febrero saturaron el terreno y ocasionaron pérdida parcial de banca del sector Cuatro Esquinas, conexión a los municipios de Aranzazu y Salamina. Equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura de Caldas y Promueve Más, se encuentra en el sitio adelantando conversaciones con el dueño del predio para obtener el permiso de ampliación de la banca hacia el talud superior. Desde la Secretaría de Infraestructura venimos avanzando para la recuperación de la banca en el sector Cuatro Esquinas, que queda en la vía que conduce Aranzazu a Salamina, es la vía principal y en horas de la mañana perdimos la banca. Equipo técnico de la Gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Infraestructura, igualmente con el apoyo total de la maquinaria amarilla, pues estamos presentes desde esta mañana para poder dar inicio a un paso provisional. Estamos a la espera de tener un permiso por el dueño del predio y ya estamos articulando tanto con la alcaldía del municipio de Salamina como la alcaldía del municipio de Aranzazu para poder colocar en este acuerdo y tener un paso al menos provisional, va a ser restringido ya a 5 toneladas si podemos avanzar con la vía provisional.